Adriana Lucía lanzó fuertes pullas contra Gustavo Petro al no hablar de los transportadores. El paro existe. La artista cordobesa Adriana Lucía ha sido incinto rojo ante las críticas que recibió por estar a favor de la campaña presidencial de Gustavo Petro en su momento, al igual que otros cantantes quienes expusieron sin problema alguno el sentido de su voto para las elecciones presidenciales. Tras apoyar a Petro en su momento la cantante recibió amenazas y en pasadas entrevistas para diferentes medios de comunicación confesó que tuvo que tomar medidas tales como ser custodiada por su seguridad y la de su familia. Adriana Lucía es una conocida artista colombiana que, a lo largo de su amplia carrera profesional, ha resaltado en cada una de sus canciones y composiciones a partir de la mezcla de diferentes géneros musicales como lo son el porro y la cumbia, además de ser reconocida por canciones como Llegaste tú y Quisiera olvidarme de ti. La artista ha querido a lo largo de su carrera ganar un lugar en la industria musical y del entretenimiento, y aunque su pasión más importante en la música, Adriana no perdió la oportunidad para referirse a aquellas situaciones que aquejan y afectan al país. A pesar de que en su momento apoyó a Petro en su candidatura presidencial, tampoco dudó en evidenciar su descontento e inconformismo con el paro camionero, que hoy a su víctima tiene bloqueado al país por medio de sus redes sociales con fuerzas puyas contra el mandatario. Así pues su reacción al enviar un contundente mensaje. El paro existe, con razón o sin justa razón, pero existe. Eso es lo más importante ahora. Ignorarlo o apresarlo no es lo correcto en este momento. Especialmente por la cantidad de información y desinformación que existe. Se necesita claridad. Como era esperarse varios de sus seguidores reaccionaron ante los comentarios recibidos, y uno que otro terminó siendo respondido por ella, como el de una internauta quien aseguró. Claro, el presidente dijo, no voy a hablar del paro, porque para eso tiene a los ministros en negociaciones. ¿Qué iba a decir? ¿Amenazar los camioneros? ¿O decir que va a quitar el aumento del diesel? Minutos más tarde la cantante agregó a sus redes sociales, no voy a hablar del paro. Bueno, si eso es correcto entonces toca asumir las consecuencias. Para mí no lo es, pero ajá, ese soy yo. Asimismo, otros usuarios sacaron aplote que no entendían porque la cantante termina respondiendo a los malos comentarios.